Bueno, Tano, ya ha pasado gran parte del año y uno sabe a esta altura cómo están las cosas para lo que queda, que es lo más importante, el momento de las definiciones. Tanto en el Super TC2000 como en el TC, con estreno de auto en estos últimos días. ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, sí, bien, bien. Creo que es un año donde, más allá de algunos altibajos por problema de confiabilidad, venimos muy bien. Cada vez que estamos en pista somos protagonistas. Estrenamos auto en el Super TC2000 y ya debutó con un triunfo en la serie y un segundo puesto en la final, cosa que para nosotros eso es muy bueno, porque no tuvimos una prueba previa a la carrera debido al reglamento, así que ponerlo en pista y ser tan competitivos es un alivio. Y ahora hacemos lo mismo en el triunfo carretera, pero sí en el TC con una prueba en la plata muy buena con el auto y bueno, esperemos que nos dé la posibilidad de entrar a los play-offs y pelear el campeonato. Ya vamos a volver al TC, pero regresando al Super TC2000, venís de este buen resultado que describías y venís ya, si nos remitimos a lo que es Buenos Aires, a un final que también te tenía como protagonista en los primeros puestos porque terminás con el auto muy golpeado. Y en un año de Renault que se ha mostrado en más de una ocasión, pero que a uno de la sensación como que siempre falta un poquito más, como para llegar a la altura de los que hoy están marcando la diferencia. ¿Vos lo vivís así? Seguro, sí, sí, sí. Creo que cuando estuvimos en pista fuimos protagonistas, pero bueno, algunas exerciones a principio de año nos relegaron y además por ahí lo que decís vos es verdad, no tenemos esa contundencia en todos los circuitos que por ahí demostró Peugeot y Chevrolet fundamentalmente. Estamos en busca de eso, tenemos que dar un saltito de performance para ser competitivos en todos los circuitos donde vamos. Creo yo que hoy en día Renault está fuerte en el circuito con mucho grip, los circuitos de asfalto nuevos y por ahí nos cuesta un poquito más en aquellos que tienen el asfalto más viejo. Así que tenemos que dar un saltito en ese sentido y pelear en la punta en todos lados. ¿Lo llevas más al tema asfalto y ya digamos dejando de lado la cuestión aerodinámica que tanto los hizo renegar en los últimos tiempos? No, por ahí eso es algo que supimos convivir, que hemos dado pasos muy chiquitos para adelante siempre sabiendo que por ahí en las rectas no somos los más rápidos, pero hemos mejorado en ese sentido un poco y convivimos con ese problema, digamos, si es algún problema en definitiva. Pero me parece que pasa más por otro lado, pasa más por el lado de encontrar el auto en todos los circuitos, en los circuitos que son ondulados, en los circuitos que tienen el asfalto más viejo, que tenemos que ser más competitivos y bueno, en definitiva dar ese saltito que nos posicione en todos lados de la misma manera que hoy en día están mostrando Peugeot y Chevrolet. Estamos a poquitos días de otra incursión en las calles de Santa Fe, un circuito que cambia, de lo que uno no está acostumbrado, tiene una variante, no sé si estuviste viendo un poquito con qué se van a encontrar, pero es un callejero diferente, el de Santa Fe que se viene. ¿Cómo te ves ahí? ¿Por qué siempre un callejero y más este tiene, digamos, otras expectativas o uno tiene chances cuando de repente no las tiene en otros circuitos? Sí, siempre el callejero es hermoso de ir, es una carrera que se vive de una manera espectacular, una cantidad de público a lo largo del fin de semana muy buena. Creo que ya es un clásico de la categoría y que en lo particular, en lo personal, siempre me fue muy bien. Pude ganar la carrera de noche, de día, cambiaron el trazado y el año pasado hicimos una muy linda carrera largando en punta con Matías y la pudimos ganar. Una carrera difícil donde hubo mucho aceite, Matías que siempre me trajo cortito toda la carrera. Así que me trata muy bien. Ahora nuevamente con un circuito diferente, donde va a ser muy importante poner muy bien a punto el auto para el salto que va a tener la vía. Por lo que vi, por lo que escuché, va a haber esa variante que vamos a tener que tener en cuenta. Seguramente los autos vayan más alto de lo normal para poder transitar bien por esa zona. Y también prestarle mucha atención a los frenos. Creo que pasa más por ahí. Ahora, por lo que vi, no vamos a tener esa recta tan larga. O sea que la aerodinamia tampoco va a ser tan influyente. Vamos a poder ir con un auto un poco más cargado. Bueno, justamente a trabajar en tracción para esta carrera, que es lo ideal, y a doblar lejos de la pared. Sí, no tan lejos porque en definitiva, cuanto más cerca de la pared doblás, más riego corre, pero más rápido vas. Así que va a pasar mucho por la tracción, porque el auto quiebre bien en todos los retomes y en las curvas en 90 grados. Y como te decía, el tema de los frenos, refrigerarlos bien. Va a ser muy duro la carrera en ese sentido. Y bueno, esperemos adaptarnos también a este nuevo trazado de Santa Fe y ser competitivos con el Renault. Bueno, ¿a qué apuntás de acá a fin de año en SuperTC 2000? Fundamentalmente tengo la mente muy puesta en el fin de semana del callejero, porque si hago un buen fin de semana seguramente me vaya prendido. Necesitaba un podio sí o sí en Chaco y lo logramos. Así que ahora apunto a hacer un gran fin de semana en Santa Fe y revalidar las esperanzas de pelear el campeonato. Bueno, recién decíamos que en el callejero el promedio de velocidad de lo que se reduce o lo que se deduce, digamos, de lo que analizamos del cambio de la pista va a ser menor, ¿no? Va a bajar la velocidad. Pero ahora vamos a hablar de TC, que se va Rafaela en un óvalo súper veloz. Más allá de que también tiene una modificación que va a sacar un poquito de velocidad en una chicana que era clásica, que era la 1, ¿no? Sí, una chicana que era un ingreso muy rápido, pero no era tanto el problema del ingreso, sino la salida, ¿no? La salida era difícil porque apuntaba directamente hacia el paredón y tenía un piano que por ahí te descalzaba un poquito el auto. Así que ahora sí es un poco más lento el ingreso y esto me parece que va a beneficiar también a Ford, ¿no? Que por ahí cuando iban a Rafaela estaban un poquito relegados porque el promedio de velocidad era altísimo y todos sabemos que la aerodinamia del Ford no es la mejor. Así que ahora, bueno, son tres chicanas lentas donde tiene una aceleración muy fuerte, que el Ford puede andar muy bien y creo que va a estar para cualquier marca. ¿Lo ves como un punto a favor, este cambio en la chicana o como una complicación para la parte inicial de la carrera? Porque de repente es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Toda la fila llegando muy junta a un frenaje muy exigente en un sector súper veloz. No, puede ser que genere más toques, ¿no? La chicana, pero a una velocidad mucho menor. Van a ser toques de carrera donde por ahí podamos llegar a ver algún trompo, pero no va a peligrar la seguridad, ¿no? Como por ahí vimos el golpe tan fuerte el año pasado. Así que, bueno, quizás sea un poquito más friccionada la alargada. Creo que va a ser un sector claro de sobrepaso. Ahora la chicana número uno, donde antes en el ingreso era muy difícil superar. Ahora va a ser un frenaje más fuerte que creo que puede otorgar un nuevo lugar de sobrepaso y además mejorar la seguridad del circuito. ¿Qué me contás del auto nuevo? Que hicimos una prueba en La Plata donde por ahí el tiempo de vuelta no fue del todo rápido, pero nos parece que por condición del circuito porque también probaron mis compañeros de equipo, Aloy Serrano, y bueno, me pude medir un poco con ellos, con Sergio, que cada vez que vamos a La Plata es un referente porque ha probado mucho ahí y estuvimos, bueno, un poquito más rápido que él, así que eso nos da una buena pauta de que el auto ha nacido bien. Y no, porque Rafaela tiene que tener un misil uno dentro del capó, ¿no? Sí, sí, Rafaela tiene que tener una buena velocidad punta, ¿no? Aparte que se puede ayudar con la aerodinamia andando descargado de alerón, tenés que tener un buen motor. El TC, como siempre digo, es muy motor dependiente y cuando uno tiene un buen motor creo que se facilitan mucho las cosas. En Olavarría tuve la suerte de poner el motor de repuesto que me dio Johnny y anduvo realmente muy fuerte. Así que me fui muy contento de Olavarría y creo que con lo mostrado en ese circuito o con ese motor somos candidatos. Bueno, que guarde ese motor, Johnny. Ya me lo guardó, ya me lo guardó. El de correr también andaba bien, pero bueno, eso es lo lindo, ¿no? También de tener dos motores fuertes para uno estar tranquilo. Sos protagonista también, estás peleando adelante, aunque hubo muchos altibajos este año también en el TC, ¿no? ¿A qué se debieron? Bueno, abandonos. El tema del reglamento del TC este año premia mucho al que llega. Estábamos segundo en el campeonato hasta Concordia, peleándolo mano a mano con Facundo y bueno, tuve cuatro abandonos seguidos que me relegó al puesto 12 del campeonato. Ahora llegué dos carreras y me reposicioné noveno, bastante holgado en puntos del decimosegundo. Así que hay que llegar, hay que llegar y bueno, una vez que entremos en el playoff, por ahí cambiar un poquito el chip, empezar a ser más agresivos y pensar en pelear el campeonato. La última tiene que ver con el proyecto 2015 del TC. ¿Vos cómo lo estás viviendo? Porque es un momento medio clave en la categoría, ¿no? El tema de los nuevos impulsores, el tema, bueno, tenés auto nuevo, pero el tema de las nuevas estructuras, es como que se renueva completamente la categoría a partir del próximo año ya para todos, ¿no? Sí, sí, eso es algo nuevo que tenemos que enfrentar, pero creo que es altamente positivo. Creo que la categoría ha pensado mucho en el piloto y en los costos del motor y además que, bueno, vamos a tener la paridad que tanto pedíamos en ese sentido, ¿no? Creo que es un motor más potente lo que viene, un motor más confiable también. Tiene todo a favor, desde mi punto de vista. Y bueno, también con el tema de los chasis nuevos, todos se van a parejar. Seguramente veamos nuevos preparadores, veamos equipos con ganas de entrar al TC, porque saben que tienen muchos de los elementos en igualdad de condiciones para todos. Así que eso a los pilotos nos da tranquilidad y, bueno, lo veo el equipo muy preparado ya para el 2015 y tendremos que en estos días empezar las negociaciones para ver si seguimos en el dólar el año que viene. Yo creo que es importante que todos tengan los mismos medios mecánicos, ¿no? Ahora, me gustaría tu opinión, porque se ha hablado mucho de estas cuestiones y siempre se trabaja en el automovulismo para emparejar las categorías y que todos tengan los mismos elementos y demás. Ahora, ¿eso va en contra de las posibilidades de sobrepaso? ¿Va en contra de lo que uno por ahí viene acostumbrado a las diferentes marcas que tienen características distintas de acuerdo al circuito que visitan? ¿O es algo independiente y, bueno, dependerá de otros factores? No, seguro que cuando más parejo está todo, es más difícil el sobrepaso porque hoy en día los autos son tan aerodinámicos que no generan la succión, ¿no? Entonces, al nivel de piloto que tenemos en Argentina, cuando los autos están tan parejos, vemos carreras en fila india. Yo creo que hay que buscar eso, hay que buscar la paridad, pero encontrar la forma de que los autos se superen. Eso sería lo ideal, ¿no? Que los pilotos tengan la posibilidad de contar con los mismos autos para poder destacarse a la hora de clasificar, pero que en carreras se encuentre alguna solución, como lo encontró la Fórmula 1 con el sistema DRS, para que podamos agarrar la succión y ahí empiezan a verse los sobrepasos. Bueno, a partir de ahora, ¿qué hay que decir? Gallego, Pernia, porque dijimos a tu viejo y a vos, Tano toda la vida, pero Pernia es español. Somos españoles, descendencia española, pero bueno, el Tano, por su forma de jugar y por su temperamento, le decían Tano, pero bueno, somos descendencia española. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.